En la segunda jornada, vamos con el ingeniero Agustín Hernández, cofundador y gerente de X-Smart Labs. Nos va a contar cómo desarrollamos la nueva generación de aplicaciones mobile. Un aplauso cálido para él, por favor. Hola. Bueno, en primer lugar quería darle gracias a CIAP y a la organización del evento. Pocas posibilidades de dar esta presentación. Para arrancar quería presentarles un dato que al menos a mí me impactó bastante. Y es una frase que dijo Benedict Evans, que es un analista de lo que es el ecosistema mobile, que dice que la oportunidad y el mercado que va a abrir esta plataforma va a ser 10 veces más grande que el mercado que ha generado internet hasta ahora. ¿Sí? Un poco para graficar esta tendencia. Acá les muestro una gráfica donde muestra la población mundial y cómo va creciendo en forma muy leve. Y en naranja muestra la gente que tiene un celular común y en negro muestra la gente que tiene un smartphone. Como pueden ver, el crecimiento y la penetración de mercado que están teniendo los smartphones es impresionante y hacia el 2015 va a alcanzar más o menos a la mitad de la población mundial. ¿Sí? Sumado a eso, el mismo analista también dice que el costo para acceder a ese mercado que es inmenso durante la última década se ha disminuido 10 veces. O sea, al mismo tiempo que el mercado ha crecido muchísimo, el costo para acceder a ese mercado ha bajado también muchísimo. Esto se ve principalmente a lo que ha significado internet para el desarrollo de aplicaciones y cómo ha mejorado muchísimo los procesos y las herramientas que existen para desarrollar aplicaciones. Y al mismo tiempo también se debe a la baja en los costos para acceder a ese mercado, ya que la plataforma móvil brinda la posibilidad de acceder a un montón de gente y reduce los costos muchísimo. También hay otro aspecto que es la reducción en los costos de la infraestructura, que últimamente también ha bajado mucho. No me había presentado antes, pero mi nombre es Agustín Hernández, yo trabajo en Smart Labs. En esta charla lo que quería hacer era contarles un poco cuál había sido nuestra experiencia y compartirles algunas de las herramientas y de procesos que usamos habitualmente para construir productos sobre la plataforma móvil. Estos procesos y estas herramientas las usamos en forma diaria y las hemos aplicado exitosamente en distintas industrias tanto en la salud como productos en el área financiera, para bancos, productos para consumidores finales, en fin. Para abrir un poco esta presentación les quería mencionar algunos de los desafíos a los que nos enfrentamos y que necesitamos resolver. En primer lugar, creo que el desafío número uno es hacer algo que la gente quiera. Muchas veces nos ha pasado a nosotros y a mucha gente le pasa que construís un producto y lo publiís muchísimo y cuando se lo mostrás a alguien o cuando haces el super lanzamiento te das cuenta que a nadie le importa. Que nadie quiere usar tu producto y que básicamente tiraste todo ese esfuerzo a la basura. En segundo lugar, hay otro aspecto que es crítico que es el timing. O sea, dado que existe una oportunidad muy grande a la vez también hay muchísima competencia y hay distintos jugadores que van a tratar de... que muchas veces están trabajando en lo mismo que nosotros entonces el factor tiempo es fundamental para poder aprovechar las oportunidades que hay. Y en tercer lugar, está el tema de la calidad de los productos que hacemos. De vuelta, en un ambiente tan competitivo la barra y las expectativas de los usuarios que van a usar nuestras aplicaciones está muy alta entonces es necesario estar a la altura de la experiencia de usuario que brindan las grandes aplicaciones a las que los usuarios están acostumbrados como puede ser Facebook, Twitter, lo que sea. Está lleno de aplicaciones en el marketplace que la gente las abrió una vez y nunca más las volvió a usar muchas veces por una mala experiencia de usuario entonces eso es algo que queremos evitar. ¿Cuál es nuestra solución a estos problemas? Eso es lo que les voy a contar de acá hasta el final de la charla básicamente en este momento lo que les quería mostrar era como un overview y una vista general de cómo iba a estructurar esta presentación en primer lugar usamos la metodología Lean Startup que a continuación les voy a contar un poquito más de qué se trata y después les voy a mostrar el proceso que seguimos a nivel de desarrollo las tecnologías y herramientas que usamos ¿Sí? Con respecto a Lean Startup ¿A cuántos les resulta familiar? ¿Pueden levantar la mano lo que les suene de algún lado? Bien, bastante pocos Bueno, les voy a contar que es una metodología para desarrollar nuevos productos y sacarlos al mercado está basado en el método de producción de Toyota y lo que busca es reducir el desperdicio en el desarrollo de un nuevo producto ¿Sí? Lo que propone es propone un ciclo que consta de tres pasos que son construir algo medir los resultados y aprender es fundamental recorrer el ciclo a cierta velocidad e ir incorporando el feedback que se va obteniendo de los potenciales usuarios de la aplicación para ir agregando features y haciendo modificaciones de acuerdo a cuáles son las necesidades y cuáles son los dolores del público objetivo ¿Sí? Bueno muchos capaz que se preguntan y tienen la duda de si esta metodología les va a servir a ustedes ya que capaz que trabajan en una empresa muy grande o en una organización del Estado mi respuesta a esto es que sí que de todas formas les va a servir porque muchos de estos conceptos seguro que los pueden aplicar al desarrollo de nuevos productos y también muchas de estas herramientas y conceptos los pueden aplicar a productos ya existentes Relacionado con eso me gustó esta frase que es que ser una startup es un estado mental y a lo que se refiere es que en una startup lo que más importa es el aprendizaje validado y los experimentos que vamos haciendo y el feedback que vamos teniendo por sobre otras otras métricas que capaz que son más habituales como pueden ser la estabilidad del producto o el crecimiento en el mercado ¿Sí? Para mostrarles un ejemplo un poco más gráfico de esto que les estoy contando les quería mostrar el carrito del galleguito cuando el carrito arranca lo que le importa es detectar si está resolviendo realmente un problema de sus usuarios entonces capaz que empieza a probar si a la gente le gusta más comer chorizo cuánto está dispuesta a pagar si a la gente no le molesta comer parado si a la gente le resulta higiénico sostener la hamburguesa con una bolsita y esa serie de cosas y capaz que después de aprender bastante del problema y aprender bastante de lo que requiere el mercado el carrito del galleguito puede abrir otros carritos pero ya con la fórmula mágica que le gusta a los usuarios y que también le cierra y le resulta un negocio sostenible ¿si? bueno después de la introducción a línea startup que era la primera parte de lo que les quería contar les voy a hablar del proceso de desarrollo que seguimos nosotros abarcamos las dos partes las dos grandes partes de lo que implica el desarrollo de una aplicación que son el diseño y el desarrollo propiamente dicho yo me voy a centrar bastante por lo que es el evento y la audiencia en la parte de desarrollo del producto a partir de lo que les estaba contando y si ustedes tienen algún conocimiento de lo que son las metodologías ágiles de desarrollo les habrá sonado bastante similar ya que la idea es ir armando un producto e ir iterando e ir evolucionando el producto a partir del feedback de usuarios y justamente el proceso ágil de desarrollo de un producto se ajusta perfectamente a lo que pregonó la metodología de línea startup ¿si? en ese sentido hay algunos puntos que les quería comentar con respecto a la forma en la que nosotros trabajamos habitualmente y que me parece que nos dan muy buenos resultados en primer lugar está el foco en liberar algo en forma temprana y hacer releases en forma frecuente del producto ¿si? de esa forma pueden ir probando a cada paso cuál es el feedback del mercado e ir incorporando esas lecciones aprendidas en las nuevas etapas del desarrollo del producto con respecto a los mecanismos de comunicación que seguimos durante el proyecto generalmente confiamos bastante en la colaboración espontánea entre los integrantes del equipo y eso y a la vez lo complementamos con stand-up diarios ¿alguno conoce de qué se trata un stand-up en el tema de las metodologías ágiles? ¿pueden levantar la mano? bueno muy pocos a lo que refiere eso es a hacer todos los días una reunión muy breve el nombre viene de que se trata de una reunión que se hace con toda la gente parada para contarse en qué han estado trabajando en el día anterior y en qué piensan trabajar en ese día y sirve para ir alineando al equipo y para mantenerse todos al tanto de qué es lo que va sucediendo en el proyecto y a la vez también hacemos reuniones semanales donde se discute cuáles fueron los logros en esa semana y a la vez se identifican oportunidades de mejora y se discute cómo viene el desarrollo y muchas veces también se hace una demo con el cliente del producto en cuanto a la composición del equipo generalmente intentamos que sean equipos pequeños eso permite ser mucho más flexible y poder moverse más rápido que por lo que veíamos es algo muy importante poder moverse rápido y reaccionar rápido ante los cambios que suceden muchas veces trabajamos en equipos multidisciplinarios la estructura en la que se organizan muchas veces las organizaciones grandes dividida la gente en departamentos especializados en un área por ejemplo el departamento de marketing la gente que está encargada del diseño del desarrollo esa organización optimiza el flujo de trabajo para asignaciones más grandes y acá lo que nosotros nos enfrentamos es asignaciones mucho más chicas las porciones en las que vamos a ir trabajando se van a ir dando en forma incremental entonces nos parece que los equipos multidisciplinarios se adaptan mucho mejor a esa realidad y en tercer lugar muchas veces esos equipos son bastante organizados autoorganizados como les decía confiamos bastante en la colaboración que se da en forma espontánea a nivel del equipo ya que también permite moverse con mucha más flexibilidad y velocidad frente a condiciones de incertidumbre bueno ahora quería contarles algunas herramientas que usamos y algunas prácticas que usamos que son bastante específicas de dos cosas de las circunstancias estamos hablando de que estamos desarrollando un nuevo producto y que muchas veces no sabemos cuál es el producto y no sabemos si va a existir un mercado para ese producto y a la vez también les voy a mencionar herramientas que son específicas para aplicaciones móviles para el desarrollo modal en primer lugar voy a empezar hablando de herramientas que sirven para la comunicación y para la colaboración entre los integrantes del equipo la primera que les quería mencionar era que usamos repositorios para el control de versiones distribuidos como puede ser git no sé si ustedes tienen alguna experiencia con git o con repositorios para el manejo del código bueno en ese caso les puedo mencionar que sirven para colaborar entre la gente que está trabajando en el proyecto y que asisten a los integrantes del equipo a trabajar por separado y tener un repositorio centralizado donde se va manteniendo la última versión del código del proyecto ¿si? en nuestra experiencia git es un sistema de es un repositorio que funciona muy bien para ambientes donde la gente está en forma distribuida y está muy bien pensado para situaciones donde la gente trabaja por separado y puede hacer lo que se llama un branch del repositorio trabajar sobre el mismo y después incorporar los cambios al repositorio principal ¿si? hay dos herramientas web que son como un envoltorio por encima de git que se llaman github y bitbucket que a nosotros nos resultan muy útiles y que las pueden probar el otro tipo de herramientas que les quería mencionar para las funciones de comunicación y colaboración a nivel del equipo son herramientas que sirven para bueno justamente para colaborar y para comunicarse a través de la web en nuestra experiencia son muy beneficiosos porque permiten muchas veces comunicación asincrónica o sea poder comunicarse aun cuando no toda la gente está trabajando en el proyecto y a la vez también permiten trabajar a equipos que están ubicados en forma remota en forma muy eficiente ¿si? estas herramientas algunos ejemplos son el Pivotal Tracker que es una herramienta para gestión de proyectos pensada para trabajar con metodologías ágiles Trello que es una herramienta de colaboración un poco más genérica y después Slack es una aplicación bastante nueva que también sirve para comunicación y para compartir archivos y documentos y por último los Google Docs también nos resultan una herramienta muy interesante bueno en segundo lugar dado que como les mencionaba la idea es acelerar ese ciclo que propone el Lean Startup de construir algo medir los resultados y evolucionar el producto en base a las lecciones aprendidas es fundamental que las tareas de test y de deploy del producto estén lo más automatizadas posibles ya que eso permite acelerar la frecuencia con la que podemos repetir el ciclo en ese sentido hay tres items que me parece que son importantes mencionar en primer lugar los test automatizados que sirven para tener o funcionan a través de un script que corre ciertas funcionalidades y verifica que la solución se está comportando de acuerdo a lo esperado para eso hay distintas herramientas para web por ejemplo usamos dos que se llaman RSP y Minitest que están hechas con Ruby y después para soluciones mobile generalmente usamos el soporte que brinda Xcode que es el ID para desarrollar en iOS y que también provee features para hacer eso en segundo lugar muchas veces usamos sistemas de integración continua que sirven para estar constantemente subiendo a un ambiente de producción o de testeo el proyecto en el que estamos trabajando ¿sí? ¿cómo funciona la integración continua? con cada nuevo commit o con cada nueva contribución que hacen los desarrolladores al propositorio del proyecto en forma automática corre los test que habíamos automatizado y en caso de que cumpla ciertos estándares realiza la apuesta en producción o en el ambiente de testeo de la aplicación ¿sí? por último para soluciones mobile es importante poder distribuir las distintas versiones en las que vamos trabajando muchas veces con un equipo de beta testers o con los distintos involucrados del proyecto y en etapas más avanzadas ya así puede ser con los usuarios finales de la aplicación para eso las herramientas que usamos son test flight que ahora lo incorporó Apple y que funciona con iOS y en la plataforma Android lo que usamos es Google Play que brinda un ambiente de alfa y beta donde se pueden agregar ciertos usuarios y permite distribuir la aplicación a ciertos usuarios por ejemplo si yo estoy trabajando con Enrique y Gonzalo yo les voy a distribuir a ellos las nuevas versiones que vaya haciendo de la aplicación y ellos desde su celular pueden bajarla y irla probando sin necesidad de tener que ir al marketplace público que es donde se distribuyen las aplicaciones normalmente ¿si? por último como les mencionaba antes es muy importante ir recabando datos de lo que es el uso de la aplicación porque es lo que nos va a permitir ir evolucionando el producto de acuerdo a las necesidades del público objetivo en ese sentido voy a mencionar tres tipos de herramientas que nos permiten recabar datos del uso que se le está dando la aplicación en primer lugar para tener analytics y métricas del funcionamiento del producto usamos google analytics y otras dos herramientas que se llaman mixpanel y keysmetrics ¿si? acá yo por ejemplo lo que puedo ver es qué pantallas están visitando los usuarios que acceden a mi aplicación si la gente abre la aplicación y la cierran inmediatamente o qué features son las que encuentran más valiosas y usan en forma más frecuente y ese tipo de información ¿si? en segundo lugar hay una técnica que se llama test AB que lo que permite es probar dos versiones distintas de la aplicación entonces yo capaz que estoy en la duda de si a la gente le va a gustar más el color rojo o el color azul para una cierta funcionalidad y lo que puedo hacer si no me decido y lo pienso muchísimo es probar las dos y ver cómo funciona cada una en una forma más o menos experimental ¿si? para eso usamos herramientas como Optimizer Tabletics y Optimize ¿si? generalmente se define un para esa prueba siempre hay un grupo de control y hay un nuevo grupo donde se puede probar ese cambio ¿si? por último también es importante monitorear la performance de la aplicación ¿si? el rendimiento para ver y detectar en caso de que haya un problema con el rendimiento poder detectarlo en forma temprana y corregirlo ¿si? bueno otro punto que quería tratar era el tema de las tecnologías hay distintas plataformas que eventualmente hay que cubrir y a la vez hay distintas alternativas en cuanto a las tecnologías en ese sentido lo primero que les quería mencionar es que creemos que no hay una bala de plata no hay una herramienta o alguna tecnología en particular que sea superior a todas las demás muchas veces para tomar la decisión de que camino a tomar es importante considerar cual es el mercado objetivo de nuestra aplicación y cuales son las features de la aplicación y dependiendo de eso va a tener mas o menos sentido ir por una solución nativa híbrida o web para la aplicación ¿si? sin perjuicio de eso nosotros creemos bastante en las soluciones open source nos parece que brindan varias ventajas y se han potenciado mucho primero con la aparición de internet y después con la aparición de github que lo que permite es descubrir distintos proyectos open source que hay públicos y brinda funcionalidades casi de redes sociales para que los desarrolladores puedan colaborar sobre los distintos proyectos creo que eso va a impactar en forma muy positiva en el ecosistema de open source y ya lo estamos viendo en base a nuestra experiencia creo que alguno de los beneficios que nos brinda este tipo de soluciones es que obviamente muchas veces reduce costos de licencias y por ejemplo en nuestro caso que hemos liberado algunos componentes que utilizamos habitualmente como open source brinda la ventaja adicional de que va a haber un conjunto mucho más grande de gente usando esos componentes y te ayudan a probar distintos casos de uso o probar condiciones de borde que muchas veces sería muy difícil probar en forma tan exhaustiva y te redundan en una solución más robusta a partir del uso más más expandido de esas soluciones y otro punto a favor que tiene es la flexibilidad que te va a poder tener acceso a toda la solución aún en los casos donde capaz que a ustedes no les interesa tanto por distintos motivos meterse a fondo en la solución tener la posibilidad y el derecho a hacer eso creo que es un beneficio en sí mismo bueno quería pasar a hacerles un resumen medio breve de lo que les presenté hasta ahora y cuáles son creo que las cosas más importantes a tener en cuenta como les decía nosotros basamos nuestra forma de trabajo y un poco la filosofía nuestra es la de Lean Startup cuyo objetivo es sacarnos productos al mercado y lograr pegarle a las features que quieren nuestros usuarios lo que nos permite reducir el riesgo a la hora de crear un producto en condiciones de mucha incertidumbre en base a esa filosofía nosotros tenemos un proceso y un conjunto de herramientas que se adapta muy bien a esa forma de concebir el desarrollo de un producto y que soportan las las distintas tareas que nos propone la metodología como son construir algo en forma rápida medir los resultados que eso tiene y iterar y volver a repetir el ciclo y en cuanto a las tecnologías creo que las soluciones de open source son muy interesantes para este tipo de aplicaciones ya que evolucionan muchas veces en forma más rápida en base a esfuerzos de la comunidad que otras soluciones más cerradas bueno esto es todo y les agradezco la atención ahora seguramente va a haber un tiempo para hacer preguntas si tienen alguna duda o quieren comentar algo gracias ¿alguna pregunta? ¿qué ejemplos de aplicaciones tienen ustedes en el Google Play? mira nosotros somos una empresa de consultoría entonces aplicaciones propias no no tenemos sin embargo por ejemplo te puedo comentar algunos ejemplos de aplicaciones o de las aplicaciones más recientes que hemos hecho para Android ahora estamos esta semana seguramente vamos a liberar una aplicación que es un CRM o sea es una aplicación para gestionar tus contactos o tus clientes que se llama Linkos que es una startup de acá de Uruguay que sirve para gestionar a tus clientes ver cuál fue la actividad guardar documentos relacionados con cada uno etc. otra aplicación que hicimos por ejemplo para Android es una aplicación que se llama Orkid que es una empresa que hace soluciones para el área de la salud que está fundada en Nueva York es una aplicación que le permite a las enfermeras ir haciendo la ronda con sus pacientes y al mismo tiempo que le van haciendo preguntas van guardando cuáles son las respuestas y eso queda todo centralizado en un sistema que les permite manejar incidentes hacer un seguimiento etc. no sé si más o menos contestar para ver ¿una más? sí dijiste que trabajaron con Android y cuando ves con Windows Phone tiene algo no la verdad es que aplicaciones nativas con Windows Phone no hemos hecho ¿cómo manejar la aplicación de estas metodologías en clientes con presupuesto cerrado? llave en mano ellos te exigen que vuelve el presupuesto de 500 horas mil horas y donde en realidad yo esta metodologías las uso y las veo súper útiles para proyectos de mejora interna donde vos sos tu propio cliente y no te preocupa el presupuesto si vaya 10% más 20% más o si se va para abajo mejor pero cuando un cliente te dice yo quiero que me digas tantas horas y eso es lo que te firmo y te pago después si hay reuniones constantemente donde ah esto no me gusta cambialo son horas que se consumen te entiendo es una muy buena pregunta y es algo que nos ha pasado muchas veces por un lado creo que está bueno comentarle a tu cliente cuáles son los puntos a favor que vos ves de aplicar una metodología de este tipo que creo que en el tipo de proyectos en los que trabajamos nosotros reduce muchísimo el riesgo de salir al mercado con algo que nadie quiere que es uno de los principales desafíos y también en términos de timing y de calidad es algo muy favorable para el proyecto lo que hacemos muchas veces es tener cierta flexibilidad en el alcance del proyecto ok vos querés tener el presupuesto fijo yo lo que te sugiero es que seas un poco flexible en el alcance ya que a medida que vayamos avanzando en el proyecto vamos a ver cuáles son las features que a tus usuarios más les interesa entonces de antemano no vas a saber qué es lo que quieren en forma exacta ¿sí? ¿tienes más preguntas? bien bueno un aplauso para Agustín Hernández gracias gracias gracias